Pan de Vida, a Vida Vos En el devocional de este día vamos a hablar de árboles Sembrar un árbol parece una tarea sencilla, pero los expertos dicen que antes de sembrar es necesario estudiar las características del terreno El nuevo árbol tendría cerca una fuente de agua constante o solo dependería de la lluvia para crecer, que compone el terreno en que vamos a plantar Por ejemplo, si el suelo tiene piedra caliza, las raíces no serían lo suficientemente profundas y un viento fuerte podría derribar el árbol Si las condiciones del suelo y de los alrededores son propicias, el árbol puede crecer sano y fuerte y permanecer en su sitio por muchísimos años Ahora, ¿qué tienen que ver los árboles con usted y conmigo? La respuesta está en el libro de Jeremías capítulo 17, donde la palabra del Señor compara a todo aquel que confía en Dios con un árbol plantado junto al agua La vida de esa persona tendría raíces profundas en la verdad de Dios Las inclemencias de la vida no lo derribarían Siempre tendría la fuente de agua viva para saciar su sed Sería una vida fértil y verde ¿Sabía usted que los árboles que están solos crecen y viven menos que los que están acompañados? Lo mismo pasa con los cristianos Cuando la iglesia está unida recibiendo el alimento espiritual de la palabra de Dios, crece más fuerte y más sana Además, los miembros más fuertes ayudan a los más débiles Entre hermanos debería existir ese ánimo para dar palabras de aliento al que está débil Además de la oración constante por los otros hijos de Dios en nuestra congregación y en el mundo Pero hay personas que dejan de confiar en Dios y toman decisiones basadas en sus propias opiniones o en lo que los demás humanos les prometen La Biblia dice que esas personas terminan como una retama del desierto Las retamas son arbustos casi sin hojas, muy ligeros y perfectos para encender fogatas Cuando les falta agua, sus raíces se sueltan del suelo y se dejan llevar por el viento sin un destino concreto Es lo contrario a un árbol fuerte Por eso, la palabra de Dios dice Lo que Dios quiere para usted y para mí es que crezcamos fuertes, sanos y que demos fruto en todo momento La única manera de ser así es estando muy unidos a Él Nuestra vida debe tener sus raíces en Dios y en su palabra La oración, el ayuno, la palabra de Dios, la comunión con el cuerpo de Cristo y el servicio Nuten en nuestra alma y nos permiten estar firmes ante cualquier circunstancia En este día, ¿qué clase de árbol es usted? ¿Qué tan profundas son sus raíces en Dios? ¿Cuánto fruto ha dado? Cualquiera que sea la respuesta para estas preguntas No pierda la oportunidad de acercarse a Dios en oración hoy y todos los días Él puede hacer de usted un árbol que dé mucho fruto para la gloria de su nombre Este ha sido el devocional de este día Para finalizar este episodio, escuchemos el canto Mi confianza está en ti, de Javier Soba Soy Edrey Martínez Mendoza, que Dios le bendiga Porque en ti he confiado, tú eres mi Señor No hay bien fuera de ti, creo basta por Dios Mi creencia en mi copa, tú me sustentarás Porque estás a mi diestra, no temeré Levanta tus manos ahí, confiésalo Porque mi confianza está en ti, Señor Solo en ti, Señor Solo en ti, esperaré Porque mi confianza está en ti, Señor Solo en ti, Señor Solo en ti, esperaré Guárdame, Jehová Guárdame, Jehová Porque en ti, esperaré Porque en ti he confiado, tú eres mi Señor No hay bien fuera de ti, pero vas la porción Tu herencia en mi copa, tú me sustentarás Porque estás a mi diestra, porque estás a mi diestra No temeré Porque mi confianza está en ti, Señor Solo en ti, Señor Solo en ti, esperaré Solo en ti, esperaré Porque mi confianza está en ti, Señor Solo en ti, Señor Solo en ti, esperaré Porque mi confianza está en ti, porque mi confianza Porque mi confianza está en ti, porque mi confianza Porque mi confianza está en ti, porque mi confianza